Narcos, FECODE y pajos de billetes de Nicolás Petro. Los escándalos que enredan la campaña del presidente. Los casos de Benedetti, Nicolás Petro y FECODE ya están siendo investigados por la fiscalía y otras autoridades judiciales. La campaña con la que el presidente Gustavo Petro llegó a la casa de Nariño está en el ojo del huracán hace un año por múltiples investigaciones por presunta financiación ilegal. Con la citación que el Consejo Nacional Electoral CNE estaría preparando para el gerente de Copetrol y exgerente de la campaña Ricardo Roa, el ambiente político está cada vez más tenso y a la espera de si esas investigaciones concluyen con posibles delitos del jefe de Estado o su círculo más cercano. La campaña ha estado empañada por cuatro grandes casos e investigaciones. El de Armando Benedetti y dos millones de empresarios de la costa. El de los supuestos pagos bajo cuerda de los testigos electorales. El de Nicolás Petro y los más de mil millones de pesos que recibió de manera ilegal. Y el de los 500 millones que habrían aportado la Federación Colombiana de Educadores FECODE. Los 15 mil millones de Benedetti. Para empezar, el escándalo que más ha golpeado al gobierno llegó desde adentro, cuando dijo el presidente Nicolás Petro Burgos, fue señalado por su propia exesposa de recibir cientos de millones de pesos para la campaña que nunca fueron reportados ante el CNE ni la opinión pública. En efecto, fue la expareja Nicolás Day Vásquez la que detalló en entrevistas a medios de comunicación cómo fueron los movimientos para recibir más de mil millones de pesos de cuestionados personajes. Según su relato, Petro Burgos recibió dineros en efectivo de manos del ex narcotraficante Manuel Santander López Sierra y del hombre relacionado con paramilitares Alfonso el Turco Ilzaca. Esa información sacudió a la casa de Nariño y puso en duda toda la financiación porque se trataba del hijo del jefe de Estado involucrado en un grave escándalo de corrupción. Pese a eso, Day Vásquez ha insistido desde el principio en que Petro no sabía de esos dineros y en que, de hecho, la mayoría de los recursos ni siquiera entró a la campaña, sino que sirvieron para el enriquecimiento ilícito de la pareja. Actualmente, este caso avanza en la Fiscalía General de la Nación y Petro Burgos fue acusado por enriquecimiento ilícito, clavado de activos y otros delitos más. En paralelo, Vásquez logró un preacuerdo con la Fiscalía con el que recibió inmunidad por dos años a cambio de rellenar todo lo que sabe sobre su exesposo y otros empresarios y presuntos implicados en los hechos. Luego, opinó la crisis por los audios del ex embajador de Colombia en Venezuela y actual embajador ante la PAO, Armando Benedetti. En ese escándalo se filtraron conversaciones entre Benedetti y el entonces jefe de gabinete Laura Sarabia, en las que se hablaba de 15.000 millones de pesos que habrían ingresado a la campaña de manera irregular proveniente de la costa, la región en la que es más poderoso el embajador. Sobre este caso, la Fiscalía abrió una investigación en la que llamó a declarar a Benedetti para que explique a qué se refería con esas declaraciones y qué sabe de la supuesta financiación irregular de Petro presidente. ¿Fecode leonó 500.000 millones a la campaña? Lo cierto es que la mayoría de los escándalos están relacionados con los alfiles más cercanos al presidente y otros de sus aliados. Uno de los cuestionamientos más recientes a la campaña Argentina vino por cuenta de una donación de 500 millones de pesos que realizó la Federación Colombiana de Educadores . Este tema está en plena investigación de la Fiscalía General de la Nación porque la ley del país prohíbe que haya una donación de ese tipo a una campaña presidencial. Sin embargo, la Federación ha insistido en que esa donación se entregó fue al Partido Colombia Humana, un movimiento que sí es permitido por la legislación. En ese punto, la autoridad que debería definir si ese movimiento fue ilegal o no será al Consejo Nacional Electoral quien debe comprobar si la donación se usó en la campaña o en el funcionamiento del partido. Por último, el escándalo por los pagos a testigos electorales tuvo que ver con que la campaña tuvo 80.000 testigos en todo el país para la primera y la segunda vuelta presidencial y, pese a que recibieron una remuneración por ese trabajo, los dineros con los que se les pagó no habrían sido reportados debidamente. El escándalo por los pagos a testigos en todo el país. El escándalo por los pagos a testigos en todo el país. Muchas gracias. Gracias.